Hay besos de caramelo, dulces como una sonrisa, y están los besos con prisa, que hay que cogerlos al vuelo. Los besos de mariposa, rozándote las mejillas, pueden hacerte cosquillas y son de color de rosa. El beso con achuchón, tan calentito y tan tierno como una manta en invierno, es un beso de algodón. ¿Y qué tal el beso alado, que te pilla de sorpresa y además el que te besa puede estar en cualquier lado? También está el de tornillo, beso que mágicamente despertó a bella durmiente e hizo temblar el castillo. Y los besos con caricia, que llegan en ventolera y huelen a primavera como una buena noticia. Fantástico el beso guiño, exisposo y dilitante, como una estreña brillante con mil vatios de cariño. ¡Gracias!